hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy les quiero mostrar cómo hacer una aguja casera para coser zapato las herramientas que utilizaremos serían estas una pinza corta de alambre no sé cómo le llame en su país pero acá así le llamo no sé si ese es verdadero nombre un alicate de esos normales un desatornillador un tornillo de tres pulgadas puede ser uno de dos también un pedazo de escoba de unas 4 pulgadas también una aguja de crochet y un pegamento superglut de esos para pegar plástico zapato antes que nada primero de la seguridad por eso nos colocaremos estos guantes para que nos protejamos las manos con el tornillo le vamos a hacer un agujero al pedazo de madera este tiene que quedar lo más profundo lo más centrado posible y lo más profundo que pueda con el desatornillador le vamos a ir atornillando al principio se le va a costar un poco yo aquí ya lo tengo ya lo había metido por eso ahora no me cuesta pero cuando ustedes lo empiecen a meterle para costar un poquito si tienen un barreno o taladro se pueden ayudar con él para poder meter el tornillo más fácil porque creo que con el desarmador cuesta un poco este tornillo yo lo dejé hasta ahí porque es de 3 pulgadas si ustedes tienen un tornillo de 2 pulgadas sería mejor que lo metieran todo porque entre más profundo quedará mejor en la madera cuando saquen el tornillo quedará este agujero es por donde vamos a meter la aguja de crochet para que quede bien prensada ahora vamos a medir la aguja de crochet para cortarle para que no nos quede demasiado larga aquí lo que hacemos es medir hasta donde entró el tornillo y medir con la aguja de crochet hasta donde queremos que salga y lo que queremos y lo que sobre lo cortamos aquí nos vamos a ayudar con la pinza para cortar alambre al principio nos va a costar pero lo vamos a lograr ahora voy a calentar la aguja de crochet me voy a ayudar de la llama de la estufa porque no tengo algún soplete o algo para calentar la aguja rápidamente pero ya esté bien caliente rápidamente le vamos a tratar de meter por el agujero que hicimos la aguja de crochet a la madera hasta que entre lo más que podamos y bueno hasta ahí ha llegado la aguja así ha quedado esa es la profundidad el largo que quise que quedara a ustedes les puede quedar un poco más corto a un poco más largo bueno así ha quedado ahora pasamos a la última parte que es colocarle el pegamento por toda la hendidura que ha quedado para que llegue hasta abajo y que bien sujeto la aguja de crochet a el pedazo de madera ahora dejamos que seque bien y luego vamos a proceder a limar la punta para sacarle un poco de filo para que entre en el material y bueno aquí nos ha quedado la punta ya un poquito afilada para que entre bien en el material para mostrarles que ha quedado bien vamos a hacer una prueba con un zapato y ya verán y bueno amigos espero les haya gustado este vídeo así ha quedado esta aguja para coser zapatos casera espero les haya gustado pero les haya servido no olviden comentar acá abajo si tienen algo para aportar o si les gustó este vídeo no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar enterado de cada vídeo que estaremos subiendo todos los días